En el caso de Lucha y Agustina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Canal 6. Bueno, ¿la primera modelo trans en la Argentina es? La primera modelo trans argentina, andrógena trans. Bien, para los que no entienden demasiado, espero que no te moleste entrar en esas precisiones, pero andrógena modelo trans, ¿cómo podrías explicarle a la gente? Sí, la andrógena es una persona que se desarrolla femeninamente, naturalmente. Diferencias de las travestis, que tienen que tomar hormonas como para tener ese aspecto femenino. ¿Y vos cómo naciste? Yo nací varón, me sentí siempre mujer, desde el jardín. Y bueno, nada, me fui desarrollando con cintura, me ha mandado el psicólogo. Pero bueno, al médico y el médico me dijo, sos trans, sos andrógeno. Y dije, bueno, qué copado. Y ahí empecé más o menos. La andrógena es una situación física y la transexualidad es de género, más que nada. Son dos cosas diferentes. ¿Y a partir de cuándo fue que fuiste el psicólogo y tuviste todo este cambio? Y a partir de los cinco años, cuando veían que, claro, yo tenía amigas mujeres, no tenía grupos de hombres, el fútbol no me gustaba. Me insistían, el psicólogo decía que yo tenía que ir a hacer fútbol. Y bueno, nada, hasta que después, claro, ya me dejaron. Ya me dejé el pelo suelto, empecé a delinear poquito. Iba al colegio con chino apretado, se guarda polvo cortito. Fue un cambio chiquitito, de a poquito. Y tus papás, ¿qué pensaban? Digo, claro, porque tus papás se encontraban con esa situación y ¿cómo te guiaban? ¿Qué te aconsejaban? Generalmente ellos ya sabían que este iba a ser mi final, digamos. Pero nunca me dijeron nada. Nunca me dijeron nada. Sí, el acompañamiento del psicólogo, obviamente, como mandan a todos los chicos trans al psicólogo. Pero nada, salió de mí a los 18 años que dije, bueno, chicos, soy esto, me gusta esto. ¿Pero no sufriste cuando ibas al colegio? Sufrí bastante. Claro. Sufrí bastante. Tenía compañeros que me empujaban la silla y me dejaban en el medio del pasillo. Y yo decía, digo, ¿por qué termino en el medio del pasillo? Hasta que me llama la psicóloga del colegio y me dice, bueno, no hay una posibilidad de que te cambies de lugar. Y le digo, no, no existe. Se va a tener que acostumbrar a mí como yo me acostumbro a todo el mundo. Y se acostumbró y al final del año estuvimos besos, abrazos. Y se terminó acostumbrando. Eso es lo que hago con la gente. La acostumbro. No están acostumbradas a una persona como yo. La mayoría de las trans se prostituyen. Entonces, cuando ven a alguien como yo en un contexto donde no están acostumbrados, se espantan. Yo soy profe de fitness y cada vez que voy a un gimnasio la gente es como, ay, Dios mío, ¿qué haces acá? Y después se van acostumbrando. Esto es un trabajo mío. Lo que pasaste de chica, en cada contexto nuevo que vos conoces o al cual te querés adaptar, ya sea de trabajo, laboral, de entrenamiento, en un gimnasio, siempre el alrededor como que le cuesta. A todo el mundo. A todo el mundo le cuesta. Aparte, soy muy alta, llamo la atención y les cuesta y tengo que hacer yo el esfuerzo para que no les cueste, para que vean que no es tan dramático. ¿Y a vos no te agota siempre tener que hacer el esfuerzo? Te agota, pero no me queda otra, digamos. Es lo que hay. Es lo que hay y es lo que me tocó. ¿Vos terminaste de estudiar? Sí, sí, terminé de estudiar, después de ser profesorado de fitness. Así es una vida normal. Ah, una vida muy normal y muy tranquila. La gente se sorprende cuando me pregunta, dice, ¿qué trabajas, Lio? Soy profe de fitness. ¿Ay, no te prostituís? No, la verdad que no. Igual yo tengo una familia, tengo una contención. Capaz otros chicos no tienen contención. Se me fue un poco más leve. Pero lo supe manejar yo. ¿Y te pasó, perdóname, te pasó que dentro de tu familia alguien no te acepte? No, no sé si es que no me aceptaban, sino que costó. Porque en realidad cuesta. Nosotros nos crean de que el hombre tiene que ser hombre y la mujer tiene que ser mujer. Y con esto del fútbol, yo tengo una amiga que me dice, ay, tengo mi hijo que no sé si es gay, lo mando a fútbol. Y yo, no lo mandes a fútbol, por favor. Si no le gusta, lo va a sufrir. Porque uno de chico sufre bastante. No es tan como la gente dice. La gente, el problema de la gente es con quién me acuesto en mis cuatro paredes. O sea, acá la situación es que hay chicos trans o chicas trans que se terminan suicidando, que los echan de la casa. O sea, va más allá de con quién me acuesto. Exactamente. Exactamente.